Los procesos de alimentación y nutrición son parte de un sistema complejo en que intervienen factores biológicos establecidos por nuestro creador e integrados en sistemas sociales, culturales y económicos. Actualmente, el 70% de las muertes ocurridas en todo el mundo están relacionadas con una alimentación malsana, derivadas de estilos de vida y sistemas alimentarios en decadencia. Sin embargo, la gracia divina a través de las leyes de salud son más que vigentes el día de hoy, por lo que vale la pena reflexionar y tomar acciones sobre estas, puesto que buscan longevidad terrenal y vida eterna. Los invitamos al próximo programa de Nuestros Orígenes Revelaciones a las 3 pm el 14 de septiembre por los canales tradicionales.